¿Por qué el cambio en la vida es tan difícil? Cuando era más joven, me emocionaba el cambio, lo esperaba con ansias y me alegraba cuando ocurría. Conforme envejezco, trato de evitarlo tanto como sea posible, y no soy capaz de lidiar con él cuando sucede. Todo depende de quién inicia el cambio. Tal vez, pero ¿hay algo que sea como una respuesta adecuada al cambio? Una razón por la que el cambio se hace difícil a medida que envejeces es... Has encontrado refugios de comodidad. Has creado muchas zonas de confort. Cualquier perturbación de esa comodidad te afecta ahora. Cuando eras joven, no buscabas comodidad, buscabas vida. Ahora no estás buscando vida, estás buscando comodidad, seguridad. Mira, cuando tenías 16 o 18 años, tenías sueños extravagantes sobre lo que querías hacer con tu vida. Al llegar a los 25 años, recortaste todos los adornos y pensaste, nada de esto es práctico, me estoy volviendo práctica ahora. Lo único que ha pasado es que te has vuelto una cobarde. Pero dijiste, me estoy volviendo práctica. Y recortaste muchas cosas y dijiste, si consigo un trabajo, si me gano la vida, esto, esto está bien. A los 35 años, piensas, si no me meto en ningún problema, es suficiente. No anhelas que ocurra nada grandioso. Si no me meto en problemas, es suficiente. Pero ahí es cuando empiezas a meterte en problemas. Así que... No estás viendo la vida con entusiasmo. Estás viendo la vida como seguridad. Cuanto más orientada a la seguridad estés, más perturbada estarás con cada cambio que ocurra en tu vida. La esencia de la existencia física es el cambio, ¿no es así? ¿No es así? Todo está cambiando. ¿Existe algo que no esté cambiando? Todo en la existencia está cambiando, ¿no es así? La existencia física está cambiando constantemente. La esencia misma de la realidad física es el cambio. Nada es constante. Incluso los llamados estados estáticos son dinámicos por naturaleza. Todo está cambiando. Así que si te resistes al cambio, te estás resistiendo a la vida. Si quieres una vida que no cambie, hay un hermoso lugar. En donde nada cambia, ese lugar es tu tumba. O te... vas a la tumba. O alcanzas la iluminación si no quieres cambiar. Entonces, en algún lugar del interior todo es igual. Pero de otra manera, mientras seas parte del proceso físico de la existencia, todo es cambio. No hay nada que no esté cambiando. Este momento estás inhalando, al siguiente estás exhalando. Esto es un cambio, ¿no es así? Si no quieres el cambio, lo detienes. Así que cuando te resistes al cambio, debes entender que te estás resistiendo al proceso mismo de la vida. No solo tu vida. Te estás resistiendo al mismo proceso fundamental de la vida. Inevitablemente atraerás todo tipo de sufrimiento. Si estás viva y quieres estar muerta, te buscarás problemas, ¿no es así? Debes estar viviendo. Cuando estás viviendo, debes vivir totalmente. Si quieres morir, debes hacerlo de manera eficiente. Estas son maneras ineficientes de suicidarte. De verdad, la infelicidad y la depresión son formas ineficientes de suicidarte, ¿no es así? Al menos sea eficiente. Puedo darte 10 maneras diferentes de morir. De todos modos, Hussein Sagar está ahí. ¿Sigue teniendo agua? Sí. De acuerdo. Entonces, necesitas entender esto. Una vez que te resistes al cambio, te estás resistiendo a todo el proceso de la vida y crearás un sufrimiento innecesario. Así que una vez que te resistes al cambio, la depresión es un proceso natural. Frustración. Cuando se produce el cambio, frustración-depresión. La frustración y la depresión son Un día, el diablo decidió jubilarse. Como se iba a jubilar, decidió poner todas las herramientas de su oficio en una venta de garaje. Así que inició una venta con descuento. Todas las herramientas del diablo. Hubo un gran ajetreo. Había todo tipo de cosas. Ira, odio, celos, esto, aquello, todo sobre la mesa. Todos ustedes fueron y lo compraron en un instante. Todo se agotó. En la primera hora, todas sus herramientas. Toda la humanidad las ha comprado, ¿no es así? Pero aún le quedaba una bolsa. ¿Y... ¿Cómo te llamas? Lina. ¿Lina? Lina fue y le preguntó al diablo, ¿qué hay en esa bolsa? ¿No está en venta? Él dijo, no, no, estas son las herramientas premiadas. Solo de recuerdo, quiero conservarlas, porque son las que mejor han funcionado para hacer mi trabajo. Lía dijo, no, yo las quiero, por favor. ¿No las venderías? El diablo dijo, no, no, no. Estas dos herramientas que tengo en esta bolsa han funcionado tan maravillosamente bien en toda mi carrera, que me gustaría conservarlas, de recuerdo. Una vez que Lina las pidió, muchas otras personas se reunieron detrás de ella y... ponlas a la venta, ponlas a la venta. Entonces el... diablo aceptó y dijo, de acuerdo, si me dan un buen precio, las pondré a la venta. Luego sacó frustración y depresión y las puso sobre la mesa. Estas dos son las mejores herramientas del diablo. Si quieres destruir tu vida, frustración, empiezas con frustración, se convierte en depresión. Llegaste allí. No hay nada peor que eso. Trabajarás en contra tuya. Y en el momento en que te resistes al cambio, la frustración es natural. Una vez que llega la... frustración, ésta naturalmente evolucionará a la depresión. Así que... ponla a la venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!